¿Qué tal amigos? Bienvenido nuevamente a nuestro canal y seguimos recorriendo esta ciudad hermosa de Buenos Aires. Yo soy Roger y yo soy Héctor y en nuestra visita a esta ciudad no podía faltar conocer dónde nació el tango, por eso nos vinimos a La Boca. Acompáñanos. La Boca es el barrio más colorido y pintoresco de Buenos Aires. En este sector se encuentran las bocas del riachuelo que desemboca en el río de la Plata y a ellos se debe su nombre. Infinidad de turistas lo visitan a diario en busca de conocer su historia, tomar fotografías y disfrutar un poco de tango. Y aunque no se sabe con exactitud si acá fue donde nació el tango argentino, lo cierto es que se vive en cada rincón de este barrio que también es famoso por ser la cuna del fútbol. El barrio de La Boca fue uno de los barrios más industrializados de esta ciudad. Querió nacer el puerto de Buenos Aires y acá llegaba la inmigración europea. Se dice que en 1536 en este lugar llegó la primera armada española que intentó de manera fallida fundar la ciudad de Buenos Aires. Recuerden que la ciudad de Buenos Aires tiene dos fundaciones. La primera fue esta que llegó en 1536. Este es el sur de Buenos Aires y a mi espalda está el riachuelo que es una desembocadura del río Matanza y que llega al río de la Plata. Este puerto se convirtió en la principal base de la economía de este país y desde sus inicios se llamó Nuestra Señora de Buen Aire. De ahí es que proviene el nombre de Buenos Aires. Además, el puente trasladable que ustedes ven al fondo fue construido por el arquitecto que diseñó la misma estructura de la Torre Eiffel y actualmente es patrimonio nacional. Lo fue construido en el año 1914. Y lo colorido de este barrio se debe a un artista plástico que se llamaba Berito Quinquera. Él nació acá, comenzó su trabajo artístico en este lugar, no fue reconocido, viajó a Europa donde sus obras fueron muy famosas y al regresar a Buenos Aires era un artista bastante famoso. Y ahí fue cuando su nombre comenzó a sonar en este país. Él, con toda la fama que trajo de Europa, comenzó a hacer crecer este barrio principalmente. Además, sí hizo muchísimas construcciones, entre ellos la escuela que está al fondo, un centro de lactancia, un centro odontológico para niños. Y bueno, le dio color a este barrio porque su principal sueño era ser artista e impulsar el arte en el lugar que lo vio nacer. ¡Suscríbete al canal! Los convenillos son esas edificaciones que ven al fondo. Estos fueron los primeros lugares que albergaron a los migrantes que venían de otros países. Acompáñenos a visitarlas. ¡Suscríbete al canal! Los conventillos eran grandes casas subdivididas en pequeñas habitaciones y que se alquilaban a los inmigrantes procedentes de Europa. Todas las habitaciones daban un patio común donde la gente se reunía. Hoy se muestran como parte de la historia de esta ciudad y como reliquias que se preservan en el tiempo. Y ahora estamos en la famosa calle Caminito. Es una calle galería a cielo abierto que fue ideada por Piquela y desde donde además se pueden apreciar en detalle los conventillos. Caminito también es el nombre de uno de los tres tangos más famosos del mundo. Y no solamente en esta calle sino en todas las calles del barrio La Boca hay un sinfín de tiendas de souvenirs donde ustedes pueden llevarse un tremendo recuerdo de su paseo por este lugar. Caminito es uno de los paseos más emblemáticos e imperdibles de la ciudad. Sus adoquines con ventillos de chapa y sus paredes pintadas de distintos colores le dan un encanto único. Para los amantes del fútbol venir acá es visita obligada. A 300 metros de la calle Caminito se encuentra el estadio de Boca Junior. Aunque cabe señalar que este no fue el primer club de fútbol que se fundó en esta localidad ya que en 1901 ya había nacido el River Plate y el Boca Junior nació en 1905. Sus colores se deben a una embarcación que llegó a Puerto Madero proveniente de Suecia y bueno tiene una capacidad de 50 mil personas y se construyó en 1940. Los colores característicos de este equipo de fútbol es el azul y el oro. Además como datos interesantes tenemos que esta edificación fue única en su estilo durante la época por su gran tamaño. Otro dato súper interesante es que dentro de su fanaticada es conocida como la bombonera ya que asemeja a un envase de cristal donde se guarda bombones. Si quieres disfrutar en esencia de un gran show de tango la mejor opción está acá. En sus calles y en los pequeños restaurantes podrás ver presentaciones en vivo a cambio de una pequeña propina. Aunque durante el día la boca es uno de los barrios más memorables de Buenos Aires, nos recomendaron no salir del perímetro donde se concentra la movida turística. Al parecer hay zonas que pueden tornarse peligrosas para los visitantes y aún más en horario nocturno. Antes de finalizar tu visita a la boca no olvides llevarte un souvenir. Estamos seguros que encontrarás lo que busques. Desde camisetas de fútbol, magnéticos, pinturas, bolsos y más. Lo mejor es que los precios son muy convenientes. Amigos, hasta acá nuestro recorrido por el barrio La Boca en Buenos Aires. Definitivamente tienes que venir a disfrutar de sus coloridas calles, su gastronomía, su tango y todos sus atractivos. Recuerda seguir nuestras redes sociales, suscribirte a nuestro canal y dejarnos tu comentario. Será hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.